Los Diablos Rujos del Toluca comienzan la reestructuración del plantel de cara a la apertura 2021 y por ahora jugadores que terminan contrato este verano ya no verán su renovación con el cuadro Escarlata que fue eliminado del Guardianes 2021 en los cuartos de final. Entre estos jugadores se encuentra el defensa Gastón Sauro y el delantero Enrique Triverio. Además de que la directiva está en pláticas con Rubén Zambuesa para una posible renovación que son por ahora los primeros movimientos de los Escarlatas. Gastón Sauro tuvo un mal semestre con los Escarlatas, las lesiones lo acompañaron en su etapa como Diablo una de ellas en la rodilla a finales del 2020 y todo eso le causó tener pocos minutos en el torneo. Además apenas juntó 16 minutos de juego y tras finalizar su contrato el club ya no contará con sus servicios. Enrique Triverio por otro lado también finaliza su contrato en el verano y tampoco entra en planes de la directiva por lo que podrían arreglarse con otro club que esté interesado en el artillero de 32 años que se fue en blanco esta temporada con 16 partidos disputados pero ningún gol. Rubén Zambuesa termina contrato hasta diciembre pero está en pláticas con la directiva con el objetivo de poder extenderlo. El argentino de 37 años fue el motor del equipo pese a su edad y esto jugaría a favor del mediocampista. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.